Para el ingreso a la plataforma RH1 vamos a diligenciar www.cornare.gov.co y ya estando en la página de la corporación vamos al enlace de trámites y servicios, residuos. Habiendo dado clic en residuos nos lleva al lugar donde ya encontramos el formato RH1. En el formato RH1 ya vamos a hacer el reporte, aquí encontramos una serie de informaciones adicionales a la plataforma, al cumplimiento normativo y vamos a iniciar sesión. En el inicio de la sesión vamos a diligenciar nosotros nuestro número de cédula o nuestro NID de referencia y vamos a ingresar contraseña. La contraseña recuerden que fue ya desde ocho caracteres, mayúsculas, minúsculas y números y con esa contraseña recuerden que ya el usuario a través de su correo electrónico le fue aprobado su registro RH1. Sin haber aprobado el registro RH1 usted no podrá ingresar a la plataforma. Como ya el correo electrónico fue aprobado, ya su registro fue aprobado, damos ingresar. Ya en la plataforma entonces vamos a explorar una serie de herramientas que trae nosotros, si queremos nosotros vamos a consultorio o al nombre del establecimiento. Damos clic en el nombre del establecimiento y vamos a encontrar una serie de herramientas que tenemos nosotros para poder modificar algunos datos que con el transcurso del tiempo pueden verse sujetos a modificación. En este caso encontramos el teléfono, correo electrónico, encontramos dirección, cada uno de ellos tiene un asterisco, son los que se pueden modificar. Podemos modificar también nuestra contraseña, recuerden que son mínimo ocho caracteres, minúsculas, mayúsculas y números. En cada uno de ellos nosotros podemos hacer modificación según corresponda. Luego de que ya tenemos nosotros esa modificación, podemos encontrar también en el enlace noticias, en el enlace noticias encontramos los videos de los tutoriales y los manuales de cómo ingresar a la plataforma, cómo trabajar dentro de la plataforma. Encontramos también noticias sobre las capacitaciones y encontramos programación de las actividades que se van a desarrollar frente al tema del manejo integral de los residuos hospitalarios. Nuevamente nosotros dentro de este mismo entorno encontramos un reporte semestral donde nosotros vamos a encontrar el formato RH1 para hacer el reporte que vamos a describir en el próximo enlace.